Si aguantar en esta posición de medio presto handstand para ti es pan comido quédate a ver este vídeo porque te cuento los siguientes pasos Hola warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warma Chinzo y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de la semana pasada os enseñé 5 progresiones de nivel básico para aprender el movimiento presto handstand Si dominas esas 5 progresiones con el número de repeticiones que se marca en cada una de ellas estás preparado para probarlas de este vídeo Hoy os traigo un tutorial de nivel medio para aprender presto handstand Importante, repito, si todavía no dominas las progresiones de nivel inicial no trates de saltar a las de nivel medio No tengas prisa, vamos paso a paso creando una base sólida y si eres capaz de dominar cada una de las progresiones vas a dominar el movimiento a la perfección y vas a poder evolucionar hacia movimientos más complejos Si cortas el aprendizaje y tratas de ir muy rápido seguro que vas a viciar algunos errores y luego eso te va a dificultar para progresar hacia movimientos más complejos Así que prestar atención a las siguientes 5 progresiones de nivel medio para aprender el presto handstand En este ejercicio vamos a trabajar en el suelo sin ayuda de ningún material extra Nos vamos a colocar con las piernas extendidas y abiertas manos ligeramente por delante de los pies y en esta posición evitando que el hombro se adelante en exceso por delante de la mano vamos a marcar posición de medio olímpico y bajo muy importante mantener muñeca, hombro y cadera en línea las piernas lo máximo plegadas posible al cuerpo y bien abiertas hacemos 6 repeticiones marcando un segundo esa posición de medio olímpico En este ejercicio vamos a utilizar una goma elástica que vamos a anclar en una barra y nos vamos a colocar alrededor de la cintura En esta posición con la goma en la cintura y las piernas ligeramente abiertas vamos a apoyar las manos en el suelo abiertas a anchura de hombros y justo debajo del punto de anclaje de la goma Desde ahí voy a subir a posición de medio olímpico y voy a aguantar 4 segundos Desde aquí traslado peso a las manos 1, 2, 3, 4 Apoyo pies, descanso ligeramente y de nuevo así hasta completar 3 repeticiones muy importante muñeca, hombro y cadera deben estar en línea imaginamos una línea vertical tiene que estar una línea que una muñecas, hombro y cadera y las piernas bien abiertas y bien plegadas al cuerpo 3 repeticiones aguantando 4 segundos cada repetición Para este ejercicio vamos a necesitar unos sliders para colocarlos en los pies y arrastrar más cómodamente los pies por el suelo aunque si estamos en una superficie que sea muy deslizante podemos hacerlo con calcetines los vamos a colocar en posición de medio olímpico con los pies lo máximo plegado a las muñecas y en esa posición de medio olímpico vamos a hacer péndulos los pies arrastrándolos por el suelo se van a mover a un lado y a otro fijaros, yo me coloco en esa posición de medio olímpico y desde aquí sin que el hombro se vaya hacia adelante arrastro pies a un lado y a otro vamos a hacer 6 repeticiones 3 repeticiones a cada lado es decir, a un lado y a otro es una, eso hay que hacerlo 3 veces en este ejercicio vamos a trabajar en el suelo con la ayuda de dos alturas donde vamos a apoyar en cada una de ellas las piernas la posición de partida va a ser desde plancha abdominal con las piernas en contacto con la altura desde aquí vamos a arrastrar las piernas hacia el borde de las alturas saltaremos a handstand, bajo y vuelvo a plancha abdominal de tal manera que desde plancha abdominal arrastro piernas al borde marcando esa posición de muñeca, hombro y cadera perfectamente en línea, de ahí me impulso ligeramente con las piernas cerrándolas a handstand, abro y vuelvo a bajar y así hasta completar 5 repeticiones en este ejercicio vamos a necesitar una goma elástica que vamos a entrar en una barra y nos vamos a colocar alrededor de la cintura en posición de medio olímpico con los pies en el aire vamos a hacer dos pasos hacia adelante, descansaremos ligeramente y volveremos a repetir fijaros, nos colocamos la goma alrededor de la cintura, manos en el suelo subimos a posición de medio olímpico y de aquí dos pasos adelante sin que los pies toquen el suelo descanso ligeramente, volvemos a repetir y así hasta completar 3 repeticiones realizando 2 pasos y hasta aquí el vídeo de hoy, por favor bajar a los comentarios y dejar ahí que os está pareciendo el contenido que comparto en este canal de YouTube y si todavía no estás suscrito, por favor suscríbete es una acción muy sencilla para ti, simplemente tienes que bajar y darle al botón de suscribir y a mí me motiva, siento tu apoyo y me ayuda a seguir compartiendo contenido para ayudarte a ti a ser un mejor entrenador y un mejor atleta así que por favor suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo